Yo dejaré ahora el grupo que nos hará cantar y hablar todas sus canciones. Los dejo esta noche con... ¡Lucy! 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 ¿Quién fuera�estismo sería sin más? No se puede, Helpỡ, ¡Gracias! 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 ¡Buena noche! Hoy que nos acercan están muy lejos, soñaré que hay mucho espacio y pulsaremos un poquito saludos. ¡Viva! 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 Juegos y hoy en su piel γοros vilandín ¡Gracias! 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 Un mundo de avocering A esto como se llama ángeles silences Y por qué tú entiendes a nuestra nuestra alma Creo que esto es un segundo sin tres Y me nací al cielo 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un tema que esta vez sí lo van a cantar. El que lo sepa, lo cante. El que lo sepa, lo cante y el que no, también. Esto se llama... Vete. ¡Gracias! Deve, de, de, antes que yo, puedo hacer mis malos en estos tiempos. Repete, ven, ven, en serio Sienta confundiré Y salimos con tu reflejo Sienta confundiré Y salimos con tu reflejo Repete, ven, 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 antes que yo Antes que yo Sienta confundiré 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 No es mi pego, no es mi pego, Es mi pego, es mi pego. No me puedo ser más, no me puedo ser más No me sigas de la luz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!